La mañana de este martes 25 de mayo, el periodismo nicaragüense vivió un momento agridulce. Por un lado, la Fiscalía, controlada por el régimen, inició una nueva campaña de criminalización contra los periodistas María Lili Delgado, corresponsal de Univisión, Fabio Gadea, director de Radio Corporación, Verónica Chávez, exdirectora del canal Censurado y confiscado 100% Noticias, y Lourdes Arroliga y Guillermo Medrano, ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cerrada en febrero de este año. Los periodistas fueron citados en un proceso criminal por presunción de lavado de dinero fabricado contra Cristiana Chamorro, aspirante presidencial opositora y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios. Por el otro lado, recibimos la noticia de que Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, y esta semana fue declarado ganador de uno de los premios más prestigiosos del periodismo en español, el Ortega y Gasset, por su trayectoria periodística. De forma unánime, el jurado decidió otorgarle el reconocimiento a Chamorro, a quien describió como emblema de la defensa de la libertad de expresión, cuyo ejercicio de periodismo con mayúsculas es ejercido ante la adversidad y la violencia. Justamente, la más reciente expresión de violencia estatal ocurrió el pasado jueves 20 de mayo, con el segundo allanamiento ilegal de los estudios de esta semana y confidencial ejecutado por antimotines, que llegaron a capturar a los periodistas y barrieron con todos los equipos con los que producimos este programa. Ya en diciembre de 2018, la misma policía había asaltado ilegalmente y ocupado mano militar y la redacción de Confidencial, cuya confiscación se consumó en febrero de este año, cuando el Ministerio de Salud inauguró una casa materna que se mantiene vacía y bajo vigilancia policial. El ejercicio del periodismo en medio de adversidad no solo es propio de Confidencial y de nuestro director. El gremio independiente trabaja todos los días bajo asedio, hostigamientos, amenazas y ataques del régimen y de sus simpatizantes. Pero mientras el régimen eleva la parada represiva contra el periodismo independiente, a nivel internacional se aplaude la labor de los hombres y mujeres de la prensa nicaragüense que resisten los ataques que arreciaron desde 2018, haciendo más y mejor periodismo. La estrategia de la dictadura de amedrentarnos y criminalizarnos nunca será efectiva, porque no podrán despojarnos de nuestra credibilidad ni de nuestra entrega a esta labor. Entre más se empeña la dictadura en empañar el periodismo, más brilla ante la comunidad internacional que sigue de cerca la crisis nacional y los abusos de poder a través de la prensa nicaragüense. Por eso, en este momento difícil, celebramos únicos como gremio con nuestras audiencias este nuevo reconocimiento internacional hacia nuestro director y hacia Confidencial, reafirmando que el periodismo no claudica ante las dictaduras. En medio de la adversidad y la violencia física, jurídica y simbólica que ejerce el régimen en contra del periodismo, celebramos y agradecemos contar con numerosos ejemplos como el de nuestro director y de tantos otros colegas a los que no han podido callar con la cárcel, la persecución o el exilio. Gracias, Carlos Fernando, y gracias a todos los colegas que con su firmeza e integridad nos inspiran todos los días a continuar informando la verdad. La censura no puede existir en esta época. La censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos, pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita, pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo. Estas redes sociales no se pueden censurar. No importa lo que hagan, ustedes y yo podemos decir lo que quieran. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo, porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar.